Hola amigos de youtube, hoy les traigo una video reaccion, que no se porque esta asi, pero vamos a comenzar, bueno, enserio, este no se porque esta asi, es la primera video reaccion Hola Freddy, hola Bonnie, has visto el guarda nocturno, parece que va sin su uniforme otra vez, bueno ya le conoces, si, bueno ya le cogeremos, aunque es dificil mientras uses a cabeza de Freddy falsa Chicos, por lo que no saben coger, no es eso que hacen, ustedes ya saben, pero coger es, es la cuenta de que quieres agarrar algo, en otros paises dicen eso, a veces no sean mal pensados, comenzamos con el Por aqui, asi que porque no buscas en otro sitio, guarda nocturno, voy a violarte el culo Es que esta muy gruesa, se me da un poco Aaaaah, joder, aaaaah, espera, has visto al guarda, estas tonto o que, si esta ahi Perdón por si no hablo porque quiero escuchar No, ese es Freddy, no, solo usando esa puta mascara de repuesto, entiendes, usa tu puto scanner facial Aaaaah, mierda, joder, y si es Freddy, porque sigue dándome con la puta linterna en la cara Bueno, eso es porque la has asustado ¿Asustado? Te voy a arrancar los ojos Foxy, cálmate No, es que soy el único en este puto sitio que sabe que eso es un disfraz Ballon Boy, tu que opinas Yo no se si es Freddy, solo se que quiero coger esas ricas, eróticas y sensuales pilas Ya he tenido suficiente, muestra tu cara, guardia nocturno Eh Foxy, eso es trampa Yola ¿Sabes que? Estoy harto, no puede haber dos Freddy's aquí, ¿donde coño esta Freddy, Freddy? Hola Bueno, pues ahora tenemos aquí dos Freddy's ¿Cuál? Boni, por dios, te voy a dar un puñetazo Eh, que cojones ocurre Pues que pasa el guardia nocturno El es el guardia nocturno Mmm, pues yo creo que es Freddy ¡Pero seréis gilipollas, que tu eres Freddy! ¡Pero seréis gilipollas, que tu eres Freddy! ¿Eh? ¿A donde coño vas? Me voy un poco a la mierda ¿En serio? Eh, yo sigo sin entenderlo Escucha, Boni Eh, eh, espera, ¿qué hora es? ¡Ey, amigos! Mangel, ¿qué hora es? Justo las 5.59 ¿Las 5.59? ¡Aquí está el guardia nocturno! El guardia, el guardia ¡Pilas! Eh, no, no, eh, yo soy Freddy, ya lo sabéis ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Vieron, vieron la cara de Boni? ¡Eh, guardia! ¡Pilas! no no, no, yo soy Freddy, ya lo sabéis ¡Oh, Dios mío! Hay tabones, en serio, díganme díganme en los comentarios si está menso o es que se hace en serio, comenten y muchos que es para con el video, peganle un buen like y suscríbanse que es un video todos los días y como sea, saludos